El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer más oportunidades para todos. Oportunidad es la inversión para ayudar con buenos créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer. Oportunidad es más trabajos para todos en la construcción de decenas de obras por todo el estado. En 2014, Baja California fue el estado que más empleos generó en México por cada mil habitantes. Y en 2015, vamos por más. ¡Oportunidades veces! Más cuidado, mira, los sobres. Ya no los abrimos. Me parece que no. Se recorre, se hace más fácil. ¿Y la puedes entrar? ¿Me quieres pegar algo cargando? ¿No? ¿Sí? Tiene, este es un cuarto útil de seguridad, tiene alarma contra incendios, tiene para que, irrigación. Tú llevas tu escritura y te la devolvimos completamente. Todos los pagos, todos los digitalizamos todos. Lo que va llegando a través normal de diario. Lo que va llegando a través normal de diario. Gracias. 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 Gracias.